El Tigrito No somos un principio Ni mucho menos Una destrucción Grábate Miradito No te la comas Malandrito Dale tu año El Tigrito El Tigrito Me tiene locura Una noche más Con la que sueña La rumba Me tiene locura La rumba 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 El Tigrito Una vaina Sin miedo Sin miedo ¡Suscríbete al canal! 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 Un DJ que renació de las erizas para dar lo mejor ¡El tigrito! No somos un principio, ni mucho menos una destrucción ¡Grabatelo! ¡Suscríbete al canal!